¡Muy buenas! Estás a punto de ver el primer capítulo de una serie que voy a lanzar a este en mi canal que se va a llamar ¿Cuántos saben de supervivencia los niños del camping? Y sí, en esta serie de capítulos, de vídeos, básicamente voy a tratar distintos temas de montaña, de senderismo, de supervivencia... Voy aquí las cámaras ya preparadas y la mochila que me la estoy confeccionando haciendo unos apuntes pues sobre orientación, sobre cómo hacer pues la orientación Voy a llevar los elementos para poder hacer las prácticas bien Estoy mirando, vale, de hacer este filtro, ya que les quiero enseñar pues cómo potabilizar o cómo filtrar agua Les voy a enseñar sobre orientación, primeros auxilios, algo muy básico, pensar que son niños pequeños Igual que lo de orientación, cosas muy básicas También les quiero enseñar sobre potabilización y filtración de agua O sea, temas súper importantes en la montaña, el saber estar orientado Pero no voy a seguir haciendo estos vídeos, haciendo estos capítulos, si no veo que sobrepasáis el límite de likes ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer un juego Y es que si en este vídeo llegamos a más de 50 likes, publicaré el siguiente capítulo Este vídeo que veréis fue grabado en verano del año pasado, así que dentro vídeo Vale gente, estoy aquí en el camping de Estela y estoy con estos niños de aquí Con Estela que nos va a hacer de cámara Y vamos a grabar ese vídeo que he dicho que grabaré con ellos Y no sé qué tal va a salir esto, pero allá vamos Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, estoy en el camping de Estela que está allí detrás de cámara Y estoy aquí con sus amigos del camping Estamos aquí con Marta, con Lucía y con Raúl En este vídeo les voy a poner unas situaciones de supervivencia Que ellos con sus conocimientos, incluso en grupo, ya que son tres personas Van a tener que solventar Así que chicos, si os parece bien, vamos a empezar el vídeo La primera pregunta que os hago es Imaginaros que estáis los tres en la montaña Que os perdéis, que no lleváis ni mochila Ni ningún equipo como este que tengo yo aquí Incluso, si lleváis un móvil Poneros en la situación de que no tenéis cobertura Quiero que entre los tres Penséis, pues una muy buena idea Pues para solventar este problema Vale chicos, ¿lo tenéis? Sí, sí Vale, ¿quién quiere empezar a contármelo? ¿Empiezas tú? Vale, cuéntame Pues tirando todo recto hasta que encuentres una salida ¿Caminaríais en línea recta? Sí O sea, caminaríais en línea recta Para intentar encontrar una salida Y lo que podríais hacer es buscar un punto en la montaña En el cual encontraseis cobertura Sí Vale, imaginaros que no tenéis cobertura en la zona Vais en línea recta para no perderos del camino Y donde encontráis cobertura Pues intentáis contactar Pues ya sea con vuestros padres Con servicios técnicos O con un forestal Yo creo que la idea está bastante guay Pero siempre previniendo de encontrar cobertura o recursos Nunca hacerlo por hacer O sea, nunca andar por andar Ni hacer cosas por hacer Ya que eso no serviría de nada Os voy a decir yo Lo que haría en vuestra situación Ya que vosotros lo habéis dicho muy bien Yo también buscaría un punto de cobertura Ya que si solo disponéis de un teléfono móvil Haría eso Y ahora mismo os voy a mostrar Qué equipos llevo yo en mi mochila Para solventar este tipo de problemas Con un mapa, una brújula Y después de esto Os voy a mostrar Cómo yo me orientaría en la montaña Sin tener ni mapa, ni brújula, ni móvil, ni nada Así que vamos a hacer estas prácticas Esta guatilla se va a terminar Hablo demasiado Vamos a imaginar que tenemos que salir de donde estamos Y utilizamos este mapa Para poder salir de donde estemos del sitio Aquí tengo el mapa Y aquí tengo la brújula Y lo primero de todo que vamos a hacer Es orientar el mapa hacia el norte Porque es muy importante Que el mapa esté orientado Para saber de dónde venimos Colocamos la brújula Recta encima del mapa Y como podéis ver El norte se indica hacia el norte Entonces lo que voy a hacer yo Es que vamos a girar el mapa Y vamos a ponerlo Pues que el mapa Quede completamente indicando hacia el norte Y como podéis ver Esta brújula tiene una regla Esto que giramos de la brújula Se llama limbo En este caso es un limbo móvil Porque se puede girar Cogemos la brújula Y la ponemos Justamente encima De, fijaros el cuadro que tiene Sí Vale, lo colocamos En el cuadro del mapa En el cuadro del mapa Y orientamos Correctamente El mapa Para que quede hacia el norte Es muy importante Saber de dónde venimos Aquí tengo el mapa Pero imaginaros que Tenemos un río cerca Una ciudad Un pueblo Etcétera Sabemos, por ejemplo Que aquí hay un pueblo Lo podéis ver aquí Es muy pequeñito Hay un pueblo Pues si nosotros sabemos Que venimos de ese pueblo A la hora de volver Tendremos que volver ¿Verdad? Y si hemos hecho Una ruta Dirección norte Como es este caso Que está apuntando el mapa Hacia el norte Ya que esto sería Un mapa real De una ruta Pues que coincidiera aquí Entonces lo que tendríamos Que hacer es Cogemos el limbo ¿Veis que es móvil? Que esto os lo he contado antes Y lo metemos dentro del norte Esto sería el norte De la brújula Ahora mismo tenemos El GPS encendido Como aquel que dice Tenemos esto ya listo Y el mapa listo Nosotros estamos En el cuadro Donde he puesto Donde he marcado yo Y tenemos que volver Al pueblo de abajo Que está aquí Esto son unos cuantos kilómetros Porque esta regla de aquí Indica la distancia Que tendremos que recorrer ¿Vale? No me voy a poner muy técnico A deciros estos términos De números Pero es más o menos Para que lo entendáis Entonces yo cogería el mapa Cogería la brújula Dirección sur ¿Vale? Que sería el contrario del norte Ahora mismo Hacia allí estaría el norte Y yo andaría Dirección sur Hasta llegar Con el sitio En el cual quiero ir Me guiaría de la brújula Y del mapa Tenemos que buscar El punto en donde estemos Nos podemos indicar De montañas De ríos De pueblos Como hemos hecho Y saber Más o menos En qué escala Nos encontramos Y básicamente Tendríamos que volver Hacia atrás Más o menos Ir andando Y encontrar una carretera O un pueblo En el cual Poder avisar a alguien O básicamente Coger el coche Y volver A casa Y esto más o menos Muy por encima Sería orientación Con mapa Y con brújula Chicos Si queréis que haga un vídeo Muy currado De orientación Con mapa Y brújula Darle un montón De likes A este vídeo Y comentarlo Porque es un vídeo Muy currado Así como dicen Mis alumnos Y chicos Ahora que os he enseñado Un poco esto Por encima Vamos a hacer Las prácticas De qué haríamos Si no tuviéramos Mapa Y brújula Quiero Que vosotros Me digáis Sin mapa Y sin brújula Cómo haríais vosotros Para orientaros O sea Cómo sustituiríais Estos materiales Sin tener nada Lo más importante Con lo que Sin él Sería imposible De salir Lo más importante Que hay aquí Muy bien Lo más importante Que hay aquí Es la brújula Porque la brújula Nos dice el norte Y al decirnos el norte Nos está indicando La orientación del mapa Tú imagínate Que tenemos el mapa Pero no brújula Y orientamos el mapa Hacia otro lado Entonces nos cogeríamos El camino correcto Para volver Porque el camino Imaginaros No lo mandaría Para otro sitio Vale Ahora mismo Lo que voy a hacer Es Vamos a hacer Las prácticas De orientación Sin mapa Y sin brújula Así que Vamos a probarlo Vale Lo primero que tenemos Que hacer ahora Es saber Dónde está el norte Entonces os voy a enseñar Un truco muy fácil Básicamente Tenemos que buscar un palo Y clavarlo en el suelo Vale Entonces esto Lo vamos a clavar Aquí en el suelo A ver ¿Se rompe o qué? Este palo Que tenemos aquí Genera una sombra ¿Veis la sombra? ¿La podéis ver? Sí Vamos a coger una piedra Y la vamos a poner En esta sombra Donde tenemos esta piedra Tendríamos el este Vale Es verdad Lo podemos poner así Muy guay Vale Tenemos la E Ha movido la piedra Mira es el palo Ha movido la piedra La piedra se ha movido ¿Hacia dónde? Por aquí Por allá la piedra ¿Y qué estaba aquí? No La piedra estaba aquí Bueno la dejamos aquí De este lado de aquí Tendríamos el este ¿Vale? Y lo que tenemos que esperar Son más o menos Unos 20 minutos Para que la sombra De La sombra que hemos creado Gire Entonces Cuando haya girado Esta sombra Nos marcará El oeste Vale chicos Les estoy enseñando aquí A mis alumnos Del camping Cómo tienen que orientarse ¿Vale? Cómo orientarse Con el cuerpo Básicamente Mirando frente al sol Que sale por el este Sabiendo por dónde se pone Y cruzando una línea Por en medio Y orientándonos Ahora mismo Ellos van a probarlo Les he dejado la brújula Y voy a intentar grabarlo Así un poco por encima Perdonar si estas Partes más teóricas No las grabo Y aquí me gusta Pues explicárselo bien Y no estar tan pendiente De la cámara Y que pues ellos Lo sepan bien Y pues no hacer tanto el vídeo Así que chicos Vamos a intentar hacerlo He venido por allí ¿Vale? Hemos venido por el Por el sur Si queremos seguir Hacia adelante Tenemos que ir Dirección norte ¿Vale? Y para volver ¿Cómo lo haríamos? Vale Ahora mismo tenemos El limbo Más o menos Indicando el norte ¿Verdad? Sí Vale Y como vosotros decís Cogeríamos ruta sur Para volver hacia casa ¿No? Sí Vale Pues muy bien ¿Qué pasaría Si quisiéramos tomar Algún camino? Esta pregunta es trampa Porque no lo he explicado Pero ¿Qué pasaría? Imaginaros que nos queremos desviar Por este camino Que tenemos aquí Si te fijas La aguja roja Indica el norte Sí Por mucho que tú gires la brújula El norte Siempre será hacia allí Ya Entonces Lo que va a pasar Es que Si tú quieres meterte Por un camino Por ejemplo Ese de aquí Vas a tener que tomar una ruta ¿Vale? Como puedes ver Aquí tenemos la E De este ¿Vale? O sea Es muy importante No te mueves Es muy importante Orientar siempre el limbo Y saber que aquí Aquí está el norte Sur ¿Vale? Este Y oeste Entonces No Entonces si queremos ir hacia allí Tenemos que tomar una ruta Que sea norte O este Vale Entonces Nos basaríamos básicamente En estos grados de aquí ¿Veis que pone aquí 300? Sí Ruta noroeste ¿Vale? Lo podéis ver aquí Nor oeste De 300 Hacia allí Y entonces Empezaríamos a andar Y a la hora de volver Tendríamos que hacer lo mismo Pero hacia el contrario Vale Vale Guau chicos Les voy a enseñar esto bien Voy a dejar de grabarlo Y os lo Se lo voy a mostrar Ya que es bastante complicado Vale Ahora que estos chicos Saben un poquito Solo un poquito Muy pequeño De orientación No los quiero cargar más la cabeza Ya que Les he contado un montón de cosas Muchísimas Y son pequeños Y supongo que les costará muchísimo Entenderlo Chicos Quiero que expliquéis a mí Y al público Que os está viendo Con qué cosas os quedáis O sea ¿Qué haríais Antes de empezar una ruta? ¿Qué es lo primero que haríais? Preparar la mochila Preparar la mochila Es un gran tip Y otra cosa Que llevaríais Para el tema de orientación La brújula La brújula Y un mapa La brújula y el mapa Es muy importante Y aparte Llevar un Un teléfono móvil Hay que llevar un teléfono móvil Y si vais a hacer una gran travesía Un GPS Y aparte De esto ¿Vale? ¿Qué punto miraríais con la brújula Antes de empezar la ruta? Norte ¿Dónde hemos empezado? Muy bien ¿Dónde hemos empezado? ¿Y dónde está el norte? Porque una vez sepamos De dónde hemos salido ¿Vale? Dónde está el norte Sabremos volver por el mismo camino Pues me parece muy guapo O sea Yo creo Creo que si os quedáis Con estos conceptos O sea Poco a poco Iréis aprendiendo Y cada vez O sea Iréis sabiendo más Sobre esta temática O sea que Os felicito muchísimo Porque creo que Los puntos que habéis destacado Ahora mismo Son los correctos Para seguir aprendiendo Sobre esta temática De orientación Así que muy bien Y buenos alumnos Chicos Buenos alumnos Recuerda que si te ha gustado este vídeo Le tienes que dar un buen like Y comentarme aquí abajo Tus dudas O tus cositas Que quieres que yo sepa Así que ya sabes lo que tienes que hacer Para que yo pueda desbloquear El siguiente capítulo Así que Si le das like Nos vemos En el próximo capítulo